¿A quién no le gusta pasear por la naturaleza y disfrutar de sus paisajes, su fauna, su flora? Pero nadie quiere ver basura en ella. Colillas, toallitas, envoltorios... Por esa razón nace en 2017 Libera. Deseo ver Life en alianza con Ecoembes. Queremos concienciar para liberar la naturaleza de basuraleza. Y por esa razón denominamos así a los residuos generados por el ser humano y abandonados en entornos naturales. Porque si un problema no tiene nombre, es como si no existiera. Y este, a veces invisible, siempre es peligroso porque contamina hábitats y afecta a sus especies. En Libera combatimos la basuraleza en tres ejes. A través del conocimiento. Conciencia Libera, recogiendo muestras de los ecosistemas que nos ayudan a conocer el estado de conservación y actuar en consecuencia. Conciencia Ciudadana, en tres movilizaciones anuales de caracterización y recogida de residuos cuyos datos se incorporan al MITECO. Y con literatura científica, ampliando información sobre residuos y su impacto. A través de la prevención, con campañas apoyadas en datos científicos que sensibilizan y conciencia. Con educación, gracias a las aulas Libera de primaria y secundaria y formaciones específicas para FP, universidades y público general. Y con la app Basuraleza, dando recompensas ambientales por caracterizar residuos. Y por supuesto, a través de la participación. Con un metro cuadrado contra la basuraleza. La gran recogida colaborativa anual que ha movilizado y concienciado a miles y miles de voluntarios. Todo apoyado por la red Libera, que incluye el apadrinamiento de espacios naturales por asociaciones, la alianza con ONGs y la colaboración con administración pública, empresas, ciudadanos. Por eso, aunque todos somos parte del problema, unidos somos parte de la solución contra la basuraleza. ¿Te unes?